Saludos a todos Sé que no hay nadie Como siempre Lo digo Y pues Hoy Como dice el título Haré mis últimos roles en Magia Record NA Acumulé pues sin buscarlo Varias Magia Stones Y varios tickets Ya los tenía Pero además Los últimos días Estuvieron regalando Diariamente Cambio de un Support Point Sí Lo que escuchan es mi lata A cambio de un Support Point Ah Una lata de ¿Qué es esto? Té Una lata de té A cambio de un Support Point Estuvieron dando Diez tickets O sea Un ticket de diez Sí Técnicamente es un ticket de diez O diez tickets Bueno Como sea Esto de aquí Y pues tengo ocho ya Aunque no compré Ya tenía desde antes ¿No? El que solo con tickets Tengo ochenta roles Ochenta roles de diez Normalmente no enseño Mi pantalla principal ¿Por qué no quiero? Bueno Es porque Siempre tengo a Toca Con su otro traje Ah No puedo ver el chat Es verdad Se me ha olvidado Si alguien ha escrito algo ahorita Saludos Ahorita podré ver el chat Es que no puedo minimizar esto Porque Por limitaciones técnicas No puedo verlo en mi Computada Ok ¿Por qué estas cosas salen grises? ¿Por qué Twitch me sale gris? La aplicación no está disponible Ok Suena que está en mi SD Y yo ni lo sabía Bueno Como decía Ahorita puedo ver Ahorita Apenas se abra La aplicación de Twitch Podré ver el chat Y yo que quería empezar Con los roles rápido En fin Como me encantaba este fondo Ojalá lo pongan de nuevo Supongo que sí Pero la verdad es que El fondo era un fastidio Ok No se ve O si se ve ¿Se ve el fondo? ¿Se ve el juego? Si se ve el juego Ok Ya me había asustado Ah A ver Veo ¿Qué estoy viendo aquí? Bueno Creo que Lejos Creo que eres tú Es que no puedo ver el nombre Escrito en esta Esta mini pantalla Pusiste emoticons Que siempre pones Así que Hola Gracias por pasarte Bueno Como decía Hoy haré mis roles finales En Magia Record NA ¿Por qué? Porque Ya casi está El modo galería Y en el modo galería Se supone que vamos a poder Ver a las chicas mágicas ¿Verdad? Y pues si me salen chicas mágicas nuevas Pues las obtendré aquí Y además para Hacer algo Porque en el Servidor japonés No podía hacer nada hoy Aparte de farmear Y no quiero farmear Así que Vamos a hacer los roles Miren Con cuántos support points Con cuántos support points Me quedé Para hacer 3145 roles Que no voy a hacer Obviamente nunca Se van a caer Para siempre Y se van a perder Bueno Vamos de una vez Solamente hay dos Que es el de Support points Y el Premium A ver Cuánto puedo hacer Al final 80 102 Más 1299 Entre 250 Eso es 50 Más de 50 Claro Un poquito más de 50 250 49 A ver Aquí son 50 Más 200 130 152 152 153 Y Creo que son 154 O sea que Voy a tener que borrar Un montón De memorias Ya saben Cómo es esto Cuando haces muchos roles Seguidos Es hora de Eliminar memorias Bueno Podemos empezar Con el fondo de música Super genial De Sayuki El mejor fondo de todos Por eso está en la ¿Cómo se llama esta cosa? En la En la parte de arriba De mi canal de Youtube En la ¿Portada? ¿Se llama portada? Creo que sí Bueno en fin Podemos empezar Podemos ver aquí Antes de empezar ¿Qué puede salirnos? Pues A ver De aquí a quienes No tengo Para agregar En el modo Galería Ikumi Kanae Rico Rico Hana Sarasa Creo que aquí No tengo Ah no Sí, sí tengo Amami Creo Si no me equivoco Sayaka Bueno Sayaka Ok Mi dama Aui A Lina Y nadie más Las demás las tengo Si tenía un montón De chicas aquí Así que empecemos Ya para no alargar Más esto Y si estás viendo Esto en Youtube Te lo agradezco Un montón Y suscríbete Y Si hablas español O bueno Si hablas inglés También si quieres Pásate por los directos De Twitch Los hago súper tarde En la noche Así que Es un poco complicado Que la gente los vea Pero bueno Si quieres sigue viendo Los vídeos de Youtube Sería genial Bueno Podemos empezar Con los tickets Porque el juego Te obliga a ser primero Con tickets Así que Vamos Para allá Vamos a hacer por 10 Los tickets por 10 Primero Vamos a saltarnos Lo que dice Mitama Y vamos a ir Uno por uno Una súper genial memoria Súper repetida Oh miren Es Kako Esto en el JP Si que me sirve Oh dios mío Que buena memoria Para no usarla Bueno Shizuku Oh pues miren Ya vamos bien Una chica nueva Para el modo galería Kanae Pues genial Genial Supongo que esto Se le llama suerte Y Contador Reseteado Genial La memoria no Ah otra Kako Ok Bien Pues bien Vamos Una Una de las que me faltaban Vamos De nuevo Nos saltamos Lo que dice Mitama Kako De nuevo Parece que Kako Hoy quiere salir mucho Esto no lo tenía Es bonita la memoria Es bonita la memoria El arte Lo que hace Ni me acuerdo Ni siquiera sé si lo leí En algún momento De haberlo leído Pero Es como Me Ahorita ya da igual Perdón Pues otra vez Estas Que genial Están saliendo muchas De Orico En general Que curioso Vamos de nuevo Y Kako Vamos a ver Si se mantiene El patrón de Kako Y memorias Relacionadas con Orico Otra vez Kako Ah pues miren esto Bueno Yechiyo Yechiyo Asuna Digo Ok Muy bien Ok 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 Ah una de las memorias Que más me gustaban Es demasiado genial Esa de Sayuki Esto en el Jorrape Ok Bueno Bueno Pues miren Ya está Ahora empezamos A borrar memorias Bueno No las voy a borrar Lo que voy a hacer Es Maxear Otras memorias Porque Si sabemos Que es más rápido Borrarlas Especialmente Porque ya no las voy a usar No lo sé No lo sé Chicos No lo sé Vamos a quemar Esto Vamos a usar De experiencia Esto Ahí son Diez Espacios más Ok Que más Que más Cuando grababa Mis videos De rolls Tenía que hacer esto A cada rato O sea Hay videos Que duraban Muchísimos minutos Y tenía que borrar esto Qué genial Es hacer directos Esto no lo voy a borrar En el Directo resubido Y además Ahorita No tengo que pensar Tanto en Oh Esta memoria Me va a servir después Trataba de Conservar siempre Las memorias Que podían Servirme O sea Había memorias De dos estrellas Muy útiles Realmente Como la de Felicia durmiendo Ya saben Esa que Hace que Como se dice Sella las skills Hace que los enemigos No puedan usar Sus skills Es súper útil Eso En muchas peleas Aquí está Felicia durmiendo Vamos a ver Así Así Y pues hay otras Que Ahorita no se me ocurran Pero Uff Miren estos cores Estos cores Bueno Ya está Espero que ahí borre Unos 40 Unos 40 espacios Así que podemos Continuar ¿Qué es esto? Ah Claro Por mejorar Memorias Hoy La diaria Bueno Vamos para allá Sigamos Que nos sale Natsuki Utsushu 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 Creo que lo limel Oh miren Que bien Aunque ya la tenía Ascendida creo Esa memoria De Asuka Ok Meijui Nunca tuviste Tu Doppel Aquí en NA Que mal Bueno Pues nada Utsushu Utsushu Ah Natsuki Utsushu Utsushu O Utsushu Así es más fácil Pronunciarlo Para alguien que hable español Supongo Utsushu Vamos a ver Ajá Ah Que bien Ah pues otra Pues ya no salieron Más cacos Eh Ya no salieron Más cacos Kanoko Ah mira Ah miren Otra cacos La La llamé La llamé No sé mucho Que decir en los rolls Es que Simplemente es Oh que bien me salió esto Oh que mal No me salió esto La verdad es que por eso En mis videos de rolls No hablo Ah Felicia Genial La verdad me está siendo muy útil En el Es el vidrio japonés Felicia Ah Manaka Creo que fui mi primera chica de fuego Aquí en NA Creo que luego voy a ponerme a millar A todas las chicas En orden de En el orden que siempre lo tenía Que era el de fecha Para poder recordarlo Y tenerlo grabado Porque luego ya no lo voy a poder saber Es como Para recordar Luego de los rolls voy a hacer eso Y luego terminaré el directo Que Vamos El directo solo es de los rolls Solo hacer rolls Ah Este arte me gusta un montón Me gusta un montón Como están dibujadas Kanabi Bueno Ah Aquí era Shinobu Hinano Shizuku La champiñones Digo Kanoko Esa memoria era muy buena La usaba un montón Teniendo un montón de 4 estrellas Era muy buena Ah De nuevo Kanoko Bueno Ya se están acabando los tickets Es que realmente no tenía tanto acumulado O sea ya no había necesidad de acumular Nada Y pronto voy a empezar Bueno Depende de que tan pronto Sea pronto Para cada uno Eso es subjetivo Pronto empezaré a subir Los eventos que faltaban de NA En inglés No van a estar subtitulados al español Que es un fastidio Tal vez en algún momento Lo subtitule al español En fin Bueno Uy Ah espera Ya no tengo Ah rayos Ya no tengo Bueno Vamos a usar las Magiostons de una vez Si las tengo que usar Para que hacerlo en orden Podría haber usado los tickets por uno Afterglow Esta memoria me parece graciosa Se ve graciosa Hana Sarasa Ay Siendo super mala en el evento Se ve super graciosa en esa Memoria Y saben Yo siempre pensé que ya era limitada Pero No No es limitada Es No limitada Ilimitada Es que cuando dices ilimitada Suena Wow Que genial Bueno A menos a mi me suena así en mi mente Saben Pero es que ilimitada normalmente es No tan genial Aunque muchas veces las no limitadas Son más escasas con 4 slots Ya saben porque La gente no tira mucho en el Premium En el banner de ahorita Que estoy haciendo En el Fate Wave De ahorita La gente más lo hace en los eventos En los que tienen Rate Up Entonces Pues A menos de que les hagan Spokes Que aparezcan chicas que no quieren Uy No Rayos Tengo espacio No No lo sé Tengo espacio Si Bien Y pues a menos de que ocurra eso Lo cual es malo Para la gente Ya estamos por llegar al Tirosin Así que Que chica 4 estrellas nos va a salir Creo que es ahora Creo que es ahora Ahora vamos a dejarlo ahí Que Que se haga naturalmente Es una Dark Creo que ya no me hagan No me faltaba ninguna Dark Así que va a ser repetida Creo Ah pues miren Hoy Kanae quiso salir Dos veces Bueno Kanae Ah Esta es la primera memoria De 4 estrellas Que me ha salido en el JP Voy a aprovechar Y voy a leer Que hace exactamente aquí Porque me ha dado una pereza Leerlo en internet Vamos a leer Vamos a aprovechar Aunque yo ya sé Obviamente Que creo que Mejora La magia ¿No? Ah y aquí no la tenía Sí El daño de magia Ha aumentado Durante un turno Pues Nada más Eso es lo que hace No es ningún misterio Misterioso La verdad Y se me llenó Las memorias De nuevo Vamos a Mejorar esta La de UI Porque sí Porque sí Sigamos así Borrar 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 Bueno Usar de experiencia No es lo mismo Bueno sí Es más o menos Solo que A cambio de desaparecer La memoria Te dan algo diferente ¿No? Como una curiosidad Jamás 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 Eliminé una memoria En NA Nunca O sea Me refiero a que Nunca usé la opción De No sé si se llama Vender La opción Pero siempre Siempre La sucede Experiencia Siempre 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 Jamás Eliminé una memoria Creo que te dan Curse chips Ccs Sí Sí Shish Shitsu Ok No Pues ahí está Esta 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 no la voy a borrar Porque solo Porque sí Tal vez se queden en modo galería Las memorias que tengo Así que quiero tener una de cada una ¿Saben? Uf Esta la estaba mejorando Porque esta también era muy buena La de Kako Perdón La de KD Kako KD En fin Vamos a ver Continuemos Con los últimos Rolls que quedan Quedan 2 de 10 Con Magia Stones Sur 1 Al final Hasta ahora no había salido Bueno No sé si saldrá otra chica 4 estrellas Tal vez simplemente Me quedo con Kanae Porque A veces hay mala suerte Y no salen hasta el tiro 100 Como ya saben Y ya salieron Dos Kanaes Así que En teoría Ya tuve suerte Aunque bueno La segunda Kanae Este me moría Era tan genial La segunda Kanae Salió el tiro 100 La primera Si salió con suerte Pero la segunda Salió Pues el tiro 100 Ya veremos Que ocurre La verdad Hubiera preferido Que me saliera otra Por los motivos Que ya dije Que repetiré de nuevo Leyla Se tardó un montón En salir también En mi cuenta O sea Estoy tratando de conseguir Alguna nueva Para el modo galería Y pues nada Creo que ahí Creo que ya no puedo hacer No Ya no puedo Ya no puedo hacer eso Así que Vamos a gastar Los últimos tickets Ya se está acabando Pues esto Ya se está acabando O pues miren Otra memoria de Orico Se está acabando El No sé Directo Video Esta sección Bueno En el directo En realidad Voy a Luego de acabar Esto de los roles Voy a poner a jugar Fate Grand Order Para avanzar Con el evento De Onyland Pero bueno Ese es otro tema Unos bonitos zapatos Cool Con listones atrás Moños Corbatas Bueno Si no hay suerte No va a salir Otra chica Nueva Tenía De cierta forma Esperanza De que Conseguieran más Pero parece que Pues No va a ser Posible A menos de que Nos salga pronto Con los pocos Tickets Y pocas Magia Stones Que quedan Alguna chica Por ahí Coromi Creo que fue Mi primera Forest Y que tristemente Jamás subí de nivel Ni un poquitito Creo que la habré puesto En mi equipo Y Por eso nada más Subió de nivel Pero no la subí de nivel Con Gemas Lo lamento Coromi Conami Yu-Gi-Oh Ok No Si es que Como dije No sé qué decir Cuando estoy roleando Es que no hay mucho Que decir realmente En mi opinión Bueno Ok Quedan 11 tickets Y Para Dos roles más 11 tickets Y dos roles Ahora Diez tickets Y dos O sea Me quedan 12 oportunidades De conseguir a una chica Cuatro estrellas nuevas Ah Qué buena memoria Me encantaba esta cosa Al principio Creo que desperdiciaba En las peleas Si ven Si han visto mis videos Antiguos de challenge Lo que yo hacía Era usar Todas las copias Que tenía Que eran normalmente Cuatro copias En un solo turno Entonces Le bajaba un montón Ah pues miren Conoja Qué mal que no Eres nueva Creo que este es tu cuarto slot Así que Bueno Gracias por el cuarto slot Conoja Al menos Pues salió Alguien Para tres estrellas Qué mal que ya la tenía Repetida Pero bueno Veamos que sale Como decía Siempre Al principio Lo usaba mal La memoria De after the rain Mito Porque Usaba Mis cuatro copias Y a veces cinco Si un super La tenía En el primer turno Bueno en el primer turno No En el primer turno De la oleada final Y era como Buah O sea Ya digo Qué mal la verdad O sea Desperdiciaba La reducción de daño Más que nada Por eso Porque la reducción de defensa Si se acumulaba Pero la reducción de daño Que también se acumula Pues era como desperdiciarlo Porque Podría serlo cada turno Y así No me pegaban tan duro En varios turnos En cuatro turnos seguidos Más bien Este libro es genial Se ve muy vistoso Se ve muy Brillante Bueno Ya casi Ahí como que se quiso Lajear O algo Bueno chicos Solo quedan los dos últimos Roles ¿Por qué dos? Pues Porque Porque Sí Porque uno va a ser Con mis magia stones Normales O sea Con el tiro normal Y el otro Como ya no me alcanza Como pueden ver Ya no tengo 25 Pero tengo para esto Y ese es el último rol De hoy Bueno El último rol de todos La verdad Bueno ¿Qué creen que no salga? Pongan en los comentarios Ok no Pero si quieren Haganlo Probablemente no salga nada Seguro va a salir Una memoria fea Bueno vamos La última Y bueno Desde ya Gracias a su memoria Gracias por haber estado Este rato por aquí Ya una memoria De tres estrellas El siguiente destino De Shizuku Pues ya está Se acabó Se acabaron los roles Supongo que otro día Ya haré los dos últimos roles Que puedo hacer Con magia stones De pago Suponiendo que me deje el juego Porque ya se anunció El modo galería Sale memoria LOL Pues gracias Bueno yo lo he leído después Pero tú lo has puesto Desde antes Vengo del futuro Y te digo que Eso Bueno Ah quería ver a las chicas Quería verlas en el orden Por fecha Esa era mi favorita La memoria Veamos por orden de fecha Algún día tendré tantas chicas En En japonés Seguro que no Probablemente nunca tenga tantas Es un poco triste Pero vamos a mirar Así Ah ¿Qué dices? Lejos Bueno Melted Ice 2 Era la que te daba Charm Con probabilidad Yo creo que nunca la usé Realmente Pero miren En esta Hiroha Que no tiene 4 slots Y en el japonés Es la única que tengo Con 3 slots Cosas graciosas De la vida ¿Por qué? Porque nunca le hice su Nunca avancé en su ¿Cómo se llama esto? En su Historia personal Y tampoco quise Obviamente Comprarlo con Magia Chips Bueno Vamos a mirar así Una por una Hasta que acabe Y luego voy a terminar Simplemente es para tener De recuerdo En qué orden Me salieron Ellas Vamos a ver Aquí tenemos a Hiroha Aquí tenemos a Konami Konami Ok No Sí Sí fue mi primera planta Pero miren Emery Aquí ya tenemos Me da curiosidad Saber si le terminé De subir el episodio Ah pues miren Ya casi 1501 Me faltaba Para subirle el episodio Ella estaba en mi Equipo de Farameo Actualmente Si no me equivoco Perdona Nunca te pude subir Aquí tenemos a Homura Lentes Que pues La regalaban Y hasta ahora No la saco en el japonés Porque pues Nah Aquí tenemos a Natsuki Utsuho Que tristemente Tampoco la subí nunca Igual que Konami Porque me salió Justo después Nanaka Y pues Nanaka Pues sí la usaba La usé un montón No era subir su magia Porque nunca la usaba Pero la tenía en 4 Supongo que en algún momento La hubiera subido Me da curiosidad Saber si podría Hacerlo ahora Ah pues miren Vamos a hacer Mira Ya puedes tener Tu Doppel Que no vas a tener Nunca En mi cuenta Lo lamento mucho Y eso que la usé Un montón Para Mirrors Luego tenemos A Kako Que si le subí Su Episota al máximo Y la usaba A veces En Challenge Difíciles Por su memoria personal Aquí tenemos a Shizuku Que no gala Subí tampoco Lamentablemente Aunque varias veces Me lo planteé Pero al final No lo hice Ah mira Manaka no era Ah no si Si fue la primera Fire que me Flame Perdón Flame Si es la primera Flame que me salió Lo sabía Perdona nunca te subí Vaya entonces Wow Seguro Supongo que Momoko Es porque Momoko Me salió Al día Ah no Según esto Me salió mucho Mucho después Wow Cuanto tiempo Sin tener una Flame 25 de junio 5 días después de mi compañero Y Bueno Momoko tampoco Tardó tanto La verdad Simplemente no habré tenido Ninguna Flame Y ya está Luego tenemos Masara Que era de mis favoritas Al principio Y creo Si le subí también El Episod Si no me equivoco Y aquí tenemos A Hinano Mi Forest Que La Forest Que usé más tiempo Al principio Me subí un montón Con su Doppel Desbloqueable Bueno Más que nada Porque yo he llegado A nivel 100 No por el Doppel Realmente Y aquí tenemos A Yechiyo Otro clásico Fácil de tener En 4 slots Akira Que jamás la usé Lamentablemente Tampoco Aunque miren Estas super Volteretas Kyoko Playa Lo hace mejor Ok No pero si Y aquí tenemos A Yuma Que no me gusta Mucho Pero bueno Aquí está Nunca la usé Lamentablemente Tampoco Y aquí tenemos A Moko Con 4 slots Cuanto poder No Mi primera 4 estrellas Es el poder De El charge Al principio No me caía bien Ahora me es neutral Y bueno Ahí está Creo que No la usaba Mucho Creo que usaba Muchísimo A Tsuruno Que a Momoko Y aquí tenemos A Asuna Digo A Sazara Nunca la usé Pero me gustaba Un montón Su diseño Y su No sé Su forma de ser Y aquí tenemos A Orico Nada que decir Nunca Creo que nunca La usé Aunque fuera Aunque desplegarán Su doppel Aquí tenemos A Tsuruno Que también la usé Muchisísimo A ti Si tenía A ti Te tenía Con doppel ¿Verdad? Creo que sí Ahí está Creo que sí Te saqué doppel Eres de las pocas De las pocas A las que les ha quedado Opel Y ahí tenemos A Felicia Que nunca le sube La magia Nada Curiosamente En el JP Ya está Maxeada Eso Y tiene Maxeada su magia Y ahí tenemos A la primera La chica gratis NNA Ayame Que no volvió En el segundo evento De las asalgas Tristemente Y la gente ¿Por qué no está Ayame? Y yo Bueno Qué mal Bueno Me serviste también Un montón ¿Sabes? Porque cuando salió Ella Suruno Manaka Y ¿Cómo te llamas tú? Momoko O sea En ese momento No tenía casi Nada de materiales Ni Sabía tanto jugar Ni nada Entonces Era Wow Qué genial Puedo subirle su Puedo tenerla Cuatro slots Puedo subirle su magia Puedo ascenderla Y todo Fácilmente Qué genial Y lo hice Y lo subo un montón Igual a Omika Lo mismo que con Ayame Aunque Como Omika No es tanto De atacar Sino que de curar No se va tanto Como a Yechiyo Aunque sí Me ayudo un montón De veces En los Challenge Quest En las Challenge Quest Tengo algunos videos Ahí geniales Spameando magias Creo que de forma No tan eficiente Pero bueno Es divertido Era divertido Y aquí tenemos Akaede Que también la usé Un montón Más que nada Porque en los videos Quería usar chicas Gratis Bueno No limitadas Y eso De menos de Cuatro estrellas Y por eso Empecé A su habla muchísimo Sana también Me demoré un montón De tiempo En mejorarla La verdad Recién lo hice Cuando se le podía Subir a 100 Y pues ahí vi Que era un Super genial tanque El tanque Más accesible Ya que Por aquí tenemos A Kokoro Pero Como la tenía Con solo dos slots Prefería mucho más A Sana O a Asuka Dependiendo del elemento Del enemigo Y ahí iremos a Kanoko La usé muy poco La verdad Solo la usé Para Maxearle su episode Y luego ya no la usé más Nunca aproveché Sus Super geniales Connects Viremos a Kasumi La primera Y única Que me dio Dos slots O sea Me salió la primera copia Y la segunda En un solo rol Por ahí tengo la foto Es un genial Genial recuerdo Luego le saqué Los otros dos Cuando tuvo Su segundo banner Aunque no Tuvo rerun En su evento Obviamente Pero muchas gracias Kasumi Me diste esperanzas Para seguir roleando En otros sitios Que pena Bueno Aquí tenemos a Kokoro Que tampoco es de las que más No es de mis favoritas Realmente Pero Pues está bastante bien Es un buen tanque Y miren A ella Le subí su Magia 5 Casi le saco el doppel La verdad Pero al final no lo hice Porque me dio pereza a leer Aquí En NA Yo tenía que leer todo Absolutamente todo Lo que hacía Lo leía Y si me daba pereza a leer Pues no lo hacía Le iba a sacar su doppel Para el El último evento Que hubo De los Más de 100 misiones Y me estaba preparando Sacándole magias A todas en 5 Sacándoles doppel Y eso Pero al final A Kokoro no se lo saqué Pero yo creo que Si me sirvió su magia En 5 en algún momento Para mitigar daño Al menos Y aquí tenemos A su casa La siguiente Chica gratis De por ahí O sea Si Si es la siguiente Chica gratis No me acuerdo Creo que salió Cuando sacaron Su Cuyo Su hermano Y pues La conseguí ahí Creo que fue en el mismo Evento Entre comillas Bueno si Técnicamente es un evento Y este en nivel 100 Que genial fue Subirte a nivel 100 Y usarte Creo que solo la usé Una o dos veces Con su Pues con sus Connect Con su connect De dar más MP ¿No? Muy genial Y aquí tenemos A Skuyo Que también la tengo 4 slots Gracias por tantos Spooks Ok no Pero bueno No la usaba nunca Creo que nunca la usé Excepto en los eventos De Los más de 100 misiones Seguidas Y aquí tenemos A Amy Que me parece Una chica genial Aunque su deseo No haya sido el mejor Pero bueno Es que su traje Tampoco es de mis favoritos Probablemente Ella me parece genial Pero su diseño No me gusta tanto El de la chica mágica Pero bueno Eso ya es gusto Personal de cada quien Supongo ¿No? Y aquí tenemos A Konoha Ah Si Vamos a tenerla 4 slots Justo ahora Miren Es el momento No se escucha casi nada De lo que dices Konoha Pero Gracias Jamás te usé La verdad Jamás te usé Adecuadamente Miren No la subí nada Lo lamento Konoha En el último evento Use una Konoha Support Para hacer mi Pelea de El trío Asalia Contra el trío Asalia Obviamente Porque yo no podía Usar a las 3 ¿No? Bueno si Doble Konoha Pero bueno Eso Me quedaba mejor 3 contra 3 Y aquí tenemos A Tark Bueno a Tark Está también Maxeada Aunque creo que no le saqué Ope No A ver es que era Super fastidioso O sea Las que tienen 3 discos blast Son fastidiosos Cargar magia La verdad Casi nunca usaba su magia Y pues también Otra de las personas Que me supercarreo Y trataba de no usar En los videos Porque es demasiado OP Uy Me ha saltado O sea se me ha Esto Aquí está Pues no sé Pues no sé Que me decir Sobre ella Es demasiado Genial También Le vemos a Aska Durante mucho tiempo No le vi utilidad Hasta que llegó A nivel 100 O sea Hasta que Se le podía Hasta que tuvo Un cap Y entonces Siempre se usaba Un montón Muchísimo Muchísimo Como tanque Aquí tenemos A Melissa Que tuvo su un cap En el evento 2 De Tart Tampoco lo usaba Mucho realmente Porque Como Pueden ver Cuando la dieron Gratis Con 4 slots Yo ya tenía Un Mika Tenía Nanaka Tenía Yachillo Tenía Konoha Y Aska Bueno Las dos últimas Me demoró Un montón En subirlas Bueno Cuando Hanin La subí Pero En el momento En que salió Melissa Era como Bueno Tengo varias De agua Y aquí tenemos A Kirika Que tampoco La subí nunca Porque solo Tenía un slot Y era como Mejor usa Kokoro Si es que Quiero un tanque Le vemos A Meijui Que nunca La subí Tampoco Estaba esperando A que sacaran Su Un cap Pero al final No pasó A Hasuki Una de mis Favoritas La verdad Por diseño Y por Personalidad Desde que apareció En su primer evento Me parecía genial Pero recién La subí A nivel 80 Al máximo De ella En el segundo Evento De Asalias Para hacer el video De De las tres Contra las tres Que acabo de mencionar Como curiosidades Es mi evento Favorito El último Que hubo Aunque en ese momento No se sabía Que era el último En fin Aquí tenemos Vamos a Rika Que da un poco La Arica Que no la subí Nunca Aunque era Súper genial Porque tenía Tres Axele Creo Si no me equivoco Si ahí están Seguro que mucha gente La usa un montón Por ese motivo Buah Queda un montón Voy a tratar De acelerar Seika Jamás la usé No era mi favorita La verdad Es mi menos favorita Aunque no No me cae mal Pero es mi menos favorita De las tres Del trío De los edificios Pero bueno Creo que en algún momento Le iba a subir Vale Estuvo entre las Que iba a tratar de subir Ya que tenía Cuatro slots Y todo eso Aquí tenemos Ayaka La chica Payasito Ok Pero sí Tampoco era de mis favoritas La verdad es que A ella no me lo planteé Subirla En ningún momento Tristemente Y aquí tenemos A Rena Con su Magia 6 Magia 6 Exacto Que suerte era mía No La verdad también Me sirvió un montón La primera vez Que se me ha salido Rena Si no me equivoco Fue en el Vanar de Susune Gracias Rena Por salir Jeje Ok No Bueno La verdad Me fastidió eso Pero En fin En fin Gracias Rena Por tantas Ayudas Creo que Eres de las pocas Que te saqué Doppel Si no me equivoco Un doppel Gracioso La verdad Y aquí tenemos A Shisato Que solamente La subí Para sacarle Su episodio Al máximo Como podemos ver ahí Y su diseño No es de mis favoritos Realmente Es que es un poco raro Pero está bien O sea Es original Comparado con otros Y aquí tenemos A Susune Una de mis favoritas En diseño Y en personalidad También Me hubiera gustado Sacarte con más slots La verdad Sabes Pero no saliste Tú salió Rena Así que Y ya Pues no podía No podía ser más Uh El fuego de aquí Que tiene Se ve súper Interesante En el celular No se veía así Ah Como voy a extrañar Este apariencia Que casi ni pude usar Miren aquí está Arisa Una Creo que es la que más Una de las Estar en mi top Estar en mi top 3 De diseños Ojalá Que hubiera podido Tener el nivel 100 Aquí en N Tal vez en el japonés Cuando haya Rerón De El Evento de Susune Pueda Pero Quién sabe Cuando pase Y aquí tenemos A Madoka Senpai Gracias por tantas Visitas en Youtube Personaje gracioso Creo que sí Le subí todo Está Sí Ahí está Su episodio Al máximo Y pude usarla En un Challenge Por ahí Estará el video Es tan genial Eso Su forma de pegar Es graciosa Y ahí le damos A Hayate Que también Me sirvió un montón Como chica Forrest Durante un montón De tiempo Varios slots Fácil de usar Muy buena magia La verdad De mi opinión Lamentablemente Nunca lo tuvimos En nivel 100 Aquí Ria Ami Una de mis favoritas También Que tristemente Nunca subí Creo que lo que Me detuvo Fue que no llegaba A nivel 100 Pero seguro Que hubiera Subido pronto Creo yo Y aquí tenemos A Jolie y Lina La primera Creo que Si no me equivoco Es la primera 4 estrellas limitada Que tuve Con 4 slots Me carré un montón Aunque en los videos No lo usaba mucho Porque Pues Trataba de hacer Los más free to play Que pueda Creo que tenía Tu doppel No, no lo puedo ver Aquí, verdad No puedo ver Si tengo Ah, sí, aquí está El doppel Doppel of fever Me encantabas Jolie Lina Me hubiera gustado Que saliera Lina Normal En los dos roles Pero no Gímica Jamás te quise Usar mucho Sabes Aunque me Me ayudaste Un montón En los últimos En los penúltimos Porque en los últimos Ranked DNA No lo subí Pero en los penúltimos Me ayudaste Un montón Con mi equipo De fuego O sea No te subí Nada a la magia Solo te La tenía 4 slots Por mala suerte Entre comillas Pero Fuiste genial Gímica La verdad Muchas gracias Por esa S Me ayudó a ser S La verdad Junto con Kyoko Que la tenemos aquí A Kyoko la tuve Entre comillas Que obligar a ser 4 slots Con todos esos RollsGrid Con todos esos Tickets De Chiga 4 estrellas Que daban Que dieron por el anime Y por no sé Que otros motivos O sea Todo lo usé en Kyoko Porque la quería Tener 4 slots Hasta esta fecha No la tenía ni una vez Primero de enero Del 2020 Tenemos a Mayu Mayu también Me cae un montón Muy bien Gracias Mayu Por haber salido En algún momento Y aquí tenemos a Ren Que la estaba usando un montón La usaba muchísimo Creo que le subí el episodio Del máximo O sea Ahí está Ren es demasiado Demasiado genial Me molé un montón En conseguirla Pero era muy genial Y aquí tenemos a Leila Que me gusta un montón Pero nunca la pude subir También me detuvo Lo del nivel 100 Y eso Y bueno Aparte de que Sí me demoré un montón En conseguirla la verdad Y aquí tenemos a Kaoru Esto fue en el siguiente Banner de Kasumi Cuando saqué los otros 2 slots Que me faltaban Me salió por fin Kaoru Luego un montón de tiempo También era genial La usaba un montón En mis vídeos Porque era Una de juego Bastante original Porque pateaba ¿No? Era genial Era cool No estaba nada mal Realmente Me gustaba usarla Y aquí tenemos a Mel Una de mis súper súper Favoritas Ojalá La pueda usar más En el japonés La usaba también Un montón en los vídeos Siempre que podía Y no se me moría Ya que tenemos a Kaoru F Ok no pero sí Y no hay mucho que decir Triste historia Con Homura Lentes Y aquí tenemos a Madokami Que estoy planteándome Que del japonés Sea la chica principal Por la que trate de Rolear Porque de verdad Siempre Me ha gustado un montón Aunque también En los vídeos Trataba de no usarla Porque era demasiado Ope Trataré de ahorrar Lo suficiente Para tenerla 4 slots Tal vez Probablemente seas tú La que intente conseguir Madokami Ultimate Madoka Y aquí tenemos A Homura Mi favorita De todos los tiempos Y te vas a seguir Siendo mi favorita Apenas me salió La super max Todo lo que pude Pero en el japonés No es la mejor idea Tratar de conseguirla Creo yo O bueno Ya veré Con su spirit enhancement Tal vez sí Y aquí tenemos A Mito Que me spookió Porque yo Aunque yo no la quería Si no me equivoco No me acuerdo Ah sí En el de Homura Si no me equivoco Por la fecha Puedo saber eso El mito creo que es La Creo que empata Con Leila Entre mis favoritas Del trío del edificio Pero su diseño Si me encanta Me encanta su diseño Y su arco También es super genial Y ahí tenemos A Homura Lentes Playera No la quería conseguir Tampoco me molesta Haberla conseguido Eso no es a lo que me refiero Pero No la buscaba Yo creo que quería Los trajes de baño Porque era coleccionista De todos los trajes Conseguí Todos los trajes En ENA Todos los tengo Todos Todos Y los conseguí En su evento respectivo No cuando los volvieron A poner Como me molestó Que los volvieran A poner todos Y aquí tenemos A Madoka Con Sus tres slots Creo que cuando Cuando llegué a Madoka Fue por los tickets También Porque no me quería salir Madoka nunca Y era super Super útil En los challenges Gracias Madoka Por la ayuda Con tu magia De verdad Fuiste super útil Aunque te tuve De obligar a salir Y ahí tenemos a Sayuki La tuve un solo slot Ni la subí Pero me encantaba ella Por eso Fui por ella Y la conseguí Me encantaba Sayuki Hasta tengo tu Musiquita ahí De fondo Y ahí tenemos Hiroha Playera Lo mismo que con Homura Playera Que No la quería No estaba interesado En conseguirla Pero salió Mientras trataba De conseguir Salían dos Mientras conseguía Los trajes de baño Y aquí tenemos A Ryo Ryo Está ok Es de las chicas Mágicas Que menos Me llaman la atención Pero bueno Hasta ahí Me salió Bastante después De su evento La verdad Kanagi Que me salió Creo que mientras Iba por toca Si no me equivoco Aquí está la fecha Yo quería Conseguir que a ti Toca Que estás en mi pantalla Principal Desde que te conseguí Y me salió Kanagi Dos slots No Solamente uno El siguiente slot Me salió Después Creo que en el de Yachiroha Pero ese es otro tema Gracias Kanagi Por salir Eres genial Nunca te usé Pero bueno Ahí estás Yachoka Jamás te la usé Tampoco A ella nunca la toqué Nunca la usé Bien Está en cero Su episodio Pero la subí a 100 Apenas la saqué Porque quería Ser Aquí tenemos a Mami Que me salió No me acuerdo Por qué me ha salido Serán roles gratis O algo así Es que por la fecha No tengo idea De por qué la tengo aquí Pero gracias Mami Por salir Eres Estás bien No sé por qué La tengo la verdad Serán roles gratis Que hubieron O algo así Ah Si estaban dando roles gratis No me acuerdo por qué No me acuerdo por qué No tengo idea Y tal vez por The Last Magia Puede ser Y pues Me salió del último día En el roles Y ya está Y aquí tenemos a Kyoko Playera Una de mis Super super favoritas También Si ya dije Algunas super favoritas Por ahí Pero De verdad Hasta el último día De NA Que estuve farmeando El Another Story En directo Super divertido La verdad Si claro Bueno no Esquipeando toda la historia Para grabarla luego Estuve usando A ella un montón Es que me encanta Como ataca Es demasiado Demasiado genial Su forma de atacar Con la pelota Demasiado genial Gracias por salir Con cuatro slots Voy a extrañar A esta chica De verdad Un montón Muchísimo Creo que es de las que Más voy a extrañar De verdad Porque de las otras Mel me puede salir En cualquier momento Otoba también Me puede salir En cualquier momento Madokami Probablemente ahorre Por ella Homura Siempre estará En el corazón Así que no La voy a extrañar Y Jolielina Bueno Susune Tampoco O sea Son geniales Pero no Las voy a extrañar Demasiado A Kasumi Un poquito Pero de verdad Kyoko Playa Es la que más voy a extrañar Y que más me va a doler No tener en el japonés Con cuatro slots Y aquí tenemos a Karin Que obviamente Como vemos aquí En la fecha Me spookió Antes de salir Cuatro slots Kyoko Gracias Karin Por salir Luego de Muchos meses Después de tu adenero Una curiosidad Es que yo Antes de Que saliera Su primer evento De Karin Cuando salió Y en el evento De Halloween El primero Y creo que Único de Enea Realmente El único evento De Enea De Halloween Yo la quería un montón Me encantaba Su diseño Y quería conseguirla Y estaba ahorrando Horrando Horrando Pero Oh Salió el banner De Susune O bueno No me acuerdo Que fue primero Si el banner De Susune O Karin Vamos a ver la fecha Intentemos adivinarlo Antes 15 de noviembre Ah pues entonces No octubre Octubre Perdón 15 de octubre Entonces salió Primero Susune Entonces salió Susune Y me empecé A gastar Lo que tenía Borrado Para Karin Probablemente Pasó eso Porque Yo la quería Un montón A Karin Pero No es limitada Yo pensaba Que era limitada Y no lo era Entonces Al final Simplemente Me gasté Me gasté Pero miren Pero miren Este es mi consejo Para que En mis roll En mis roll De youtube Si no les interesa Pues no lo vean Pero creo que fueron 7 7 spuds Y que Saben que fue Super gracioso También Que luego de sacar La cuarta Como hice Un roll de 10 Es porque Me daba pereza Hacer 1x1 Los tiros Lo más lógico Es hacer 1x1 Cuando ya te queda Solo un slot Para no pasarte Pero como Estaba Super harto Y me salía Y no me salía No me salía No me salía Hice 10 10 10 10 Y me salió Nemu Justo después Del cuarto slot De Yachiro Gracias Nemu Gracias por salir No la verdad Es que Dije Bueno Al menos me salió Nemu Nemu es genial Pero en serio Me dejó un mal recuerdo Yachiro Supongo que La gente No gastó Lo suficiente En ti Y por eso Cerraron el servidor Ok no Pero yo si Gaste demasiado En ti Cara triste No es tu culpa Lo sé Lo sé Bueno más o menos Pudiste haber salido Antes con 4 slots Y tendría mucho más dinero Ahora en El banco Bueno Aquí tenemos A Mifuyu Que me salió Ahí De Spook Ahorita está de moda Por Mifuchillo Así le llamo yo Gracias Estás genial No tengo mucho que decir Porque justo saliste Pues Poquito antes de que No seara en el fin Del servidor Así que Ni tuve tiempo De pensar en usarte Mira Mira tenemos a Nemu De nuevo Nemu genial En un principio No era de mis favoritas Pero luego me gustó Bastante Y como una curiosidad Tiene esta bola De aquí Bola de Prisionera Yo primero pensaba Que era porque Se había quedado Invalida No sé si temporalmente O para siempre No lo sé Spoilers Perdón Por algunos motivos Que no diré Entonces Y Pensaba que era por eso Una representación De eso De que no podía caminar Pero no es por eso Es esta bola De aquí Bola con cadena Ya la tenía Desde siempre Es porque Ella Nemu Alina Y Toca Simbolizan Como era No me acuerdo exactamente Como decirlo Pero simbolizan La carcel Por así decirlo Hacen referencia A la carcel Toca Tiene los barrotes Aquí en su vestido Si es por eso Que los tiene Ella tiene la bola Con cadena Y Alina Pues tiene como Está Como Como ropa de guardia Eso lo leí En la wiki Creo Y si El de toca Es un poco Ok Me lo puedo creer Pero si Yo creo O sea Si tiene sentido Y aquí tenemos A cana Que me salió hoy Al menos Pude conseguir Una Nueva chica Antes del modo galería Pues para despedirnos Su arma es un tubo Eso si me pareció gracioso Aunque Si lo vemos de cerca Tiene No es un tubo cualquiera O bueno Tiene una cosa morada O sea que ustedes No ven en mouse Pero ahí abajo De su mano De su puño Tiene una cosa morada Vamos a ver aquí algo Si Aquí en su arte Tiene como una cosa morada Mágica Bueno Yo siempre pensé Que era un tubo normal Primera vez que lo pongo a ver eso Y bueno Ahí está Todas las chicas En orden y fecha Para tenerlas de recuerdo Hablando todo Un poco de ellas Ustedes querían ver Los roll seguramente Y si es que se han quedado Hasta aquí Pues se han quedado Escuchando Todo lo que tenía que decir De todas las chicas Que conseguen Y a Chiroha Todo es culpa Ok En fin Y ahí tenemos Did you know That sleep mess Is caused by proteins In the brain I can't stay up anymore I am going to bed Debería ser eso Ok no Ya es tarde Temprano Aquí es tarde Bueno En unas horas Tengo que ir a Una Give me my teddy bear Z, z, z Bueno En unas pocas horas Tengo que ir a El trabajo A Una Evaluación Se llama eso Bueno es que no es ninguna evaluación Te dicen los resultados O algo así Me van a decir cosas Y ya está Durante 10 minutos o 5 Ojalá nada feo Ojalá Y bueno Aquí queda Aquí vamos a terminar Aquí tenemos Mi tarjetita Estas son mis supports Mis queridas supports Tú no De Chiroha Te puse ahí Porque estabas de moda Y ya estaba Saben que voy a moverlas Voy a poner a Madokami Aquí de nuevo Voy a poner a Madokami Aquí Y voy a poner a Darkaka Así las voy a dejar No No le voy a poner las memorias Porque me Así Así está bien los supports Adiós No sé si vaya Bueno si voy a abrir el juego Pero yo no voy a volver a ver A mis supports Probablemente Porque ya no voy a jugar O sea ya no he estado jugando Luego de desbloquear Toda la Another Story Ya no jugué más Y pues los supports Menos Los voy a ver No puedo estar sin ponerlo Pero bueno Voy a ponerle cualquier cosa Lo que sea Ah por fecha Ok Voy a ponerle cualquier cosa Literalmente Digo cualquier cosa Literalmente Y no le estoy poniendo cualquier cosa Vamos a ponerle No Ok no le estoy poniendo cualquier cosa Vamos a ver Y nivel Por nivel Tal vez Vamos a ponerte esta 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 Y no sé Esta de aquí Ya está Listo Ahora sí Bueno Adiós supports De verdad me acompañaron mucho tiempo Me gustaría tener Voy a tratar de Voy a sacarle foto a esto Ahí está la foto Lo voy a poner por ahí Como recuerdo El El pantallazo Uy miren Pensaba que LOL Pero por qué me ¿Puedo hacer un roll más? No Pide 25 Qué tontería Bueno Ahora sí Adiós Enea Este vídeo era para Quería hacer un vídeo Con mis Todas las fotos que tenía de Enea Que eran Muchas Tengo muchísimas fotos Del servidor De muchos eventos Y esas cosas Conmemorando Que ya terminaba El servidor Pero al final no lo he hecho Y va a ser Este de los rolls Va a ser Mi despedida Enea Aunque le No sé si le voy a poner Nombre Como directo De japonés O adiós Enea O algo así Ya veré Pero en serio Muchas gracias Enea Por Tantas Alegrías Y tristezas Fue genial Jugar esto Ahora Pues sigo en el Japonés Aunque ya no es lo mismo Al menos para mí Ya no Le tengo tanto cariño Simplemente lo juego Por hacer algo Y ya O no Me siento triste Bueno Adiós Y bueno Chicos Si quieren mirar Lo que hago En Enea En japonés Perdón Pues ahí estoy En YouTube Sigo subiendo Vídeos Y en directo También Aunque ahorita No hay nadie Sobre esta No sé si sigan El de Dice Por ahí En fin Hasta otro momento En el tiempo Y hasta Hasta la vista Aérea Adiós Sigo subiendo Sigo subiendo Sigo subiendo Sigo subiendo